Una vacunación, comentar que finalizó la jornada en ciento quince municipios, aplicamos sesenta y tres mil ochocientas veinticuatro vacunas, de una meta de setenta mil, también informar que el día de hoy enviamos los termokings del gobierno del estado, nos enviarán vacunas pediátricas, vacunas Pfizer para doce a diecisiete años, y vacunas para rezagados, por lo que la próxima semana estar atentos para la nueva logística de la aplicación. Ya en tema COVID cuatrocientos y cuatro casos nuevos en comparación al día de ayer, tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados cuatro mil doscientos setenta distribuidos en ciento diecinueve municipios, en lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, ochenta pacientes hospitalizados, trece de ellos con ventilación mecánica asistida, en lo que respecta a las defunciones, afortunadamente ninguna defunción en las últimas veinticuatro cuatro horas, ¿es cuánto, gobernador?